en la pista al lote número 49 son 10 hembras de levante el peso total es de 1900 kilos ese promedio para cada una de ellas es de 190 kilos procedentes de puerto boyacá la base por kilo es de 6 mil 800 pesos fueron pesadas a las 8 y 41 de la mañana lote número 49